Con todo el respeto para la familia Fernández. Amor, precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor, hermoso cariño, hermoso cariño. Yo estoy como un niño con un nuevo juguete contento y feliz, no puedo evitarla y quiero gritarla, hermoso cariño que Dios me ha mandado nomás para mí. ¡Gracias!